Te voy a confesar Que desde que te fuiste me la he pasado mal Intenté sacarte de mi mente con otro querer Nunca te olvidé Porque tus besos los tatuaste por toda mi piel Te voy a confesar Aunque duele decirlo, no te puedo olvidar Haré lo posible porque el corazón no quiera más De tus besos ya Aunque lo admito, eres difícil, muy difícil de olvidar ¿Cómo le hago pa' olvidar? Todas las noches que pasamos encerrados en la intimidad Que hasta juraste que quería siempre tenerme así Nunca dejaré me ir Hasta que un día de repente me quede sin ti ¿Cómo le hago pa' olvidar? Calé de todo con amantes borracheras Y no pude arrancarte ¿Cómo le explico al corazón que ya no estás aquí? No me lo va a creer Supuestamente no podías vivir sin mí Lo que me duele al fin Es que la gente ya se anda riendo de mí ¿Cómo le hago pa' olvidar? Todas las noches que pasamos encerrados en la intimidad Que hasta juraste que quería siempre tenerme así Nunca dejaré me ir Hasta que un día de repente me quedé sin ti ¿Cómo le hago pa' olvidar? Calé de todo con amantes borracheras Y no pude arrancarte ¿Cómo le explico al corazón que ya no estás aquí? No me lo va a creer No me lo va a creer Supuestamente no podías vivir sin mí Lo que me duele al fin Es que la gente ya se anda riendo de mí No me lo va a creer No me lo va a creer Gracias.